¡Hola chicos! Bienvenidos a este nuevo video y en esta ocasión vamos a hablar del segundo y último episodio estrenado hasta el momento de Steven Universe Future llamado Pre-Clipper y hasta la fecha ya no tenemos ningún episodio nuevo que sepamos de cuándo se va a estrenar, títulos, sinopsis, etc. Hasta aquí es donde ha quedado la serie, hasta este punto. Regresamos al buen Giatus, por fin ya, queremos descansar. Sí, sí, no manches. Pero bueno, empecemos. ¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Alfreyli! El capítulo empieza con Steven y las gemas y vemos que las gemas empiezan a conocer un poco más del nuevo hobby que tiene Steven, que en este caso es las botánicas porque se nos revela que acabó de dejar Little Homeschool, ahora él ya no está organizando, siendo director o lo que sea que estaba haciendo, ya no lo está haciendo y entonces ya tiene muchísimo más tiempo libre. Pero no sé exactamente como cuánto tiempo ha pasado porque cuando entran las gemas se quedan asombrados como no manches, has crecido un montón de plantas y Steven dice, sí, lo hice a la manera antigua. O sea, nos da a entender que no lo hizo con sus poderes de dar vida a las plantas porque las plantas están normales, no tienen forma de Steven. Pero pues es demasiado, ¿no? O sea, es para que ya hayan pasado un montón de meses. Ya Steven tiene 17, ahora sí. Sí, ya, ya. Ya tiene 17. Steven les empieza a comentar como, sí, o sea, no hay problema, o sea, aquí tengo... Ah, porque le preguntan como de, oye, ¿qué onda? ¿No te sientes solo? Algo así le dice. Y le dice como, no, no estoy solo, la verdad. Y dice, esta plantita inteligente se llama Connie. Esta plantita, esta plantita de cebolla se llama cebolla. Y así, ¿no? Y esta es Sadie Killer de, no Sadie, de Easy o algo así. Ajá, le puso unos, como Sadie Killer en desaspects, pero de plantas. Ajá, exactamente, con juegos de palabras de plantas. Entonces vemos que Steven está como que teniendo ahí un poco, sobre todo más esta. Sí. Que dice, ah, y esta pequeña que es rosa, se llama Lars. Y está aquí pegada a la tierra, ¿no? Va a dejar espacio y no nos va a abandonar. ¿Es verdad que no? Y las gemas se quedan así como de, ¿qué onda? Están preocupadas. O sea, tal vez no sea la forma más, este, sana de, pues, lidiar con tus problemas, ¿no? Sí, no, manches. Se me hizo muy gracioso esa escena, la verdad. Y ya, y entonces, se van, se despiden las gemas y es como de, ok, pues, sigue con lo tuyo, ¿no? Qué chido. Y bueno, ya vemos que Steven se regresa, pero se me hace muy interesante porque está como que... Mientras va regresando se queda así como de, ay, ¿en serio las plantas son mi cosa ahora? O sea, como que es lo mío. Ajá, está muy gracioso porque justo ahorita ha estado como, ay, estoy bien contento de mis plantas y todo eso. Se van las gemas y lo primero que dice, ¿qué rayos estoy haciendo? Ajá, sí, sí. Así es como, ¿qué? Y por otro lado es como de, ay, ni siquiera las gemas están impresionadas. Es como, ¿qué onda, men? Ajá, eso se me hizo más extraño, como que quisiera buscar que las gemas... Que impresionarlas, ajá. Impresionarlas, aprobación, algo por el estilo. Ajá. Pero bueno, vemos que Steven termina, está empezando a plantar ese nuevo cactus, se espina el menso, hecha salivita en su dedo. Y ahí es donde ya están sus poderes mágicos y así toma con ese mismo dedo el cactus y pues ya. Entonces al final de cuentas sí fue por un accidente que Steven empezó la vida al cactus. Nos da un montón de risa porque cuando hicimos el análisis del intro de Steven Universe Future, vimos el cactus de Steven y dijimos, ay, pues qué onda, poderes de Steven, ¿no? De darle vida a las plantas, vida diferente a la que suelen tener. Ajá. Porque él ya sabe controlar sus poderes y todo eso, debe de hacer otra cosa, ¿no? Y nada, pues nada más se pinchó y ya es como, bueno. Entonces ya vemos que finalmente Steven llega al día siguiente y encuentra que su cactus ya tiene forma, pues, de cabecita. Ahí está el cactus de Steven, todo bien bonito y así, ¿no? Entonces ya se le va con las gemas y les dice como, miren chicas, tengo pues el cactus de Steven, está chido. Y ya, y los como de, ah, está bonito, ¿no? Y todo, así, están chuleándoselo y todo. Y entonces ya vemos que llegan al, pues, atardecer y Steven empieza a reflexionar un poco sobre su vida en voz alta y como usando el cactus como una especie de persona que lo escuche. Ajá, como un amigo, ¿no? Para desahogarse y decir lo que tiene en su mente. Sí, y ahora sí ya como que empieza a liberar un poco los sentimientos que, que, pues, precisamente en el capítulo anterior decía que tenía como acumulados y que no había logrado como liberar. Aquí más o menos empieza a hablar sobre, siente muy necesitado, ¿no? Ahora que las personas ya están como siguiendo con su vida y continuando adelante con sus proyectos, él no sabe qué hacer. Y eso le preocupa mucho y es como, ah, ¿por qué necesito ser necesitado? Ajá, o sea, ya está, o sea, ya sabe Steven que tiene problemas con ayudar a la gente. Ajá. Es adicto a ayudar a la gente. Ah, exactamente. Sí, exacto, ya sabe cuál es su problema, pero pues aún así no sabe, porque es como de, ah, o sea, pull it together, así como manténlo junto, o sea, ponte bien, ¿no? Sí, sí, sí. Y todo, entonces Steven sigue regando el siguiente día sus plantas y todo y vemos que de repente está el cactus de Steven y ya está más crecido todavía. Ya tiene cuello. Ya tiene cuello, al igual que el de Steven. Y vemos que empieza a hablar y Steven se súper mega sorprende y se lo muestra a las gemas, le dice, miren, está, está hablando, ¿no? Y entonces ya está hablando y todo es como de, ah, ¿qué onda, no? Mira a Perla. Y le dice, mira a Perla, ¿no? El cactus ahí todo. Me encanta como Perla se enorgullece de que haya dicho su nombre. Ajá. My name. Ajá. Y ya vemos que en ese momento el cactus empieza a decir, pues, las cosas que había dicho Steven en el atardecer, ¿no? Y entonces se queda así como de, ¿qué onda, qué onda, qué onda? Y Steven así como de, oh, y empieza a decirle como de, ay, todas las personas están siguiendo con su vida y yo, yo no, ¿por qué necesito ser necesitado? Y Steven como de, oh, ¿qué está pasando? Oh, my gosh, me encanta cómo es. Oh, my gosh, todo nervioso, ¿no? Y entonces se va corriendo Steven con su cactus, ah, le quiere topar la boca y se espina, obviamente, y se va corriendo con su cactus. Y este, y mientras va subiendo a las escaleras es como de, pull it together, Steven, pull it together. Entonces Steven a raíz de ahí se empieza a molestar con su cactus y le empieza a decir como de, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces eso? Y todo. Y además de eso también empieza a decir como, está todo molesto, ¿no? Y empieza a decir cosas malas de, bueno, lo que él piensa en forma negativa de las gemas. Ajá, de las gemas, ¿no? Pero, o sea, men, no has aprendido, no manches, no ves que se los va a decir, pero pues bueno, no se controló, ¿no? Sí, exactamente. Pero el que más se me hizo extraño es el de Matista, que le dice, ay, Matista, ahora actuando bien madura. Y es como de, ahí sí como que no le di justificante, porque por ejemplo con el de Perla es como de, ok, chance, no confío que Perla todavía pueda aguantar como estos problemas, porque se va a desmoronar y yo tengo que recoger las piezas, ¿no? Entonces es como de, ok, lo está haciendo con buenas intenciones. El de Garne también es como de, ok, ya no quiero que Garne me ayude, yo quiero resolver, quiero ser capaz de resolver las cosas por mi propia cuenta. Eso también está entendible. El de Matista es como ya de plano como ya me caga. Me molesta que esté creciendo. Ajá, ¿por qué está creciendo? Ajá, porque eso está superando a sí misma. Mal odio. Ajá, eso fue lo que, lo que se me hizo muy extraño. Y luego acá vemos que Steven sale así diciendo como de, ah, no puedo dejar que nadie se entre de esto. Y se me hizo muy Pink Diamond eso, como palabras secretos, así bien. Sí, sí, demasiado. Sí, o sea, como si Cactus Steven fuera un bismuto, fuera un león, fuera uno de esos tantos secretos de Pink. Y ya, entonces vemos que Steven está bien nervioso, a Matista le dice como, ¿qué onda, men? O sea, te hemos estado viendo muy extraño desde la última vez que fue lo de Little Homeschool. Y pues queremos ver qué onda contigo. Y ya, Steven está como, no, no pasa nada. Entonces ya, vemos que al siguiente día Cactus Steven ya empieza a mutar un poco más. Y está poniéndose todo feo, además porque le puse la caja encima y todo, no está creciendo bonito. Y Steven se molesta y ya le salió un bracito. Sí, está muy raro. Pero yo creo que por haberlo llenado de emociones negativas, ¿no? Porque al inicio no es como que se estaba desahogando, pero Cactus Steven no estaba como que recibiendo ningún daño, por así decirlo. Pero ya en la segunda vez le empezó a regañar y a gritar y por eso se puso todo así, supongo. Sí, y vemos que de hecho en un punto saca sus emociones, sus poderes de pink rosa y se pone muy, muy así como molesta y como ¡Ya, detente! Y vemos que ahí se detiene el Cactus. Y nosotros sospechamos que a raíz de ahí fue que pues de alguna u otra forma empezó a mutar el Cactus todavía más. Porque hasta el momento había crecido, cada día había crecido un poquito. Tantito el cuello, la manita y todo eso. Pero a partir de ahí ya el siguiente crecimiento que tuvo el Cactus de Steven ya era como cuerpo completo. Completamente ya con brazos y piernas y más grande que Steven. Exacto, entonces vemos que el Cactus llega y empieza a pelear contra él. Y en ese momento mientras está peleando y todo, vemos que ¡Ah! con el escudo le rompe esa mitad. Entonces me gusta que el Cactus... Se me hace como un poco evidente que el Cactus es como una obviamente manifestación de las emociones de Steven. Ajá, de su estado mental, ¿no? Ajá, de su estado mental y cómo Steven está, como se dice, agresivo o como lastimándose a sí mismo. Sí. Y entonces vemos cómo el Cactus de Steven se empieza a deformar, pero esa deformación es simplemente por Steven. O sea, es provocada por Steven. Él mismo se está haciendo daño y se está viendo reflejado en el Cactus. Aquí vemos cuando le lanza el escudo que pues por eso está partido a la mitad. Y luego lo saben nosotros a Steven, ¿no? Exactamente. Y por si fuera poco también cuando Steven intenta como... Entonces es mucho de cómo se está lastimando él mismo. Se me hace muy evidente. Por eso es un Cactus, para que se lastime a sí mismo. Y luego vemos que Steven se cae como... No manches, ahí vienen las gemas. No puedo dejar que se entren de esto. Y entonces ya vemos que llega Steven y le dice así como... Ah, chicas, ¿por qué no regresan como en un par de horas sin ninguna razón aparente? Y vemos que cierra la puerta y se pone a pelear con el Cactus a un lado. Es como... No manches. Y así, entonces vemos que ya Steven al final confiesa y dice que todo eso fue por su culpa, ¿no? O sea, está repitiendo lo que él está diciendo. Básicamente diciendo las gemas que eso piensa de ellas. Y al final Steven empieza a tomar una ruta más positiva. Y... Porque se da cuenta. Y se nos hizo ahí como un poco extraño. Como se nos hizo como un poco tonto. Sí, porque parece como que hasta ahorita en este punto del capítulo dijo... Ah, me está copiando. Y es como... Men, te está copiando desde el inicio del capítulo. ¿Cómo no te diste cuenta? Pero ya volviéndolo a ver, nosotros nos dimos cuenta de que... O sea, Steven sí sabía que le estaba repitiendo todo lo que decía. Y por eso le preocupaba precisamente que las gemas se acercaran a él y puso el letrero y todo eso. Pero en este punto parece que más bien se dio cuenta que estaba copiando también sus movimientos. Porque, por ejemplo, cuando se espinó la mano y la sacudió. También el cactus la sacudió. Cuando le aventó el escudo también. Empezó a ventar las otras cosas. Y eso no lo sabíamos porque antes el cactus no tenía un cuerpo. No había manera de que copiara los movimientos. Pero bueno, vemos que Steven es como de... Ok, pues entonces ahora imita mis gestos de generosidad. Y ya ahí lo abraza. Pero pues obviamente eso también lo lastima. Sí. Y yo creo que en parte también es un poco como... Hacer las pasas contigo. Ajá, hacer las pasas contigo también va a ser doloroso. Y también va a ser difícil. O sea, no es fácil, ¿no? Y por eso también el acercamiento más positivo por parte de Steven a su propia persona. También duele. También duele. Ajá. Entonces, no sé. Ahí está la metáfora muy clara. No sé ustedes, chicos. Pero bueno. Al final el cactus se va. Ah, bueno. Le empiezan a crecer flores. Que ya es la muestra de amor. Que es también un poco lo que estoy diciendo. El estado mental de Steven ahorita está todo deforme. Pero ya le están empezando a salir flores. Sí, ya está mejorando poquito a poco. Ahí hubo un paso hacia adelante, ¿no? Pero bueno. Y el cactus se va. Entonces, al igual que los demás villanos también. Esos personajes han como que aparecido. Se resuelve la situación. Y como que ahí quedan en el olvido. Muy probablemente todos vayan a regresar. Y al final las gemas es como... ¿De qué onda me quieres hablar? ¿Estás bien? Ajá, sí, estás bien. Y Steven dice que no. Y ahí es donde termina el episodio. Y ya no sabemos nada más de qué va a pasar en los próximos capítulos. Pero sí puedo ver que lo de Little Graduation y este episodio vayan a impactar para lo que venga, pues. Sí, o sea, estos dos capítulos se fueron cruciales para la trama principal de la serie. O sea, en Little Graduation como que Steven se dio cuenta de... Ok, creo que tengo problemas. Y aquí en Pre-Clipped Air está tratando de enfrentarlos, pero pues no sabe hacerlo muy bien, ¿no? Precisamente porque lo está haciendo solo. Y necesita la ayuda de sus amigos. Y eso es algo que todavía como que no puede admitir o algo así. Sí, no sé por qué está muy necio de no recibir ayuda. Y está chistoso porque, o sea, las gemas ahorita en ese punto están súper bien. Y es una familia que lo apoya mucho. Entonces, o sea, tampoco tiene como excusa de que, ay, mis padres no me quieren. Siempre me juzgan. Ajá, o sea, están en su mejor punto ahorita las gemas. Pero bueno, chicos, hasta aquí vamos a dejar la discusión de este episodio. Ustedes ahí en los comentarios díganos qué les pareció este capítulo en particular. Y qué opinan de Cactus y Steven. ¿Qué opinan también de los problemas que está enfrentándose Steven? ¿Se han sentido alguna vez así también? Diga, ah, yo me identifico bastante con Steven en esas situaciones, etc. Háganos saber todo eso en los comentarios. Y ya saben, si les gustó este video, recuerden darle like. No olviden darle click en la campanita. Pero antes, suscribirse. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.